¿Qué es la policía local? Es decir también que hemos tenido un accidente de tráfico con heridos y tuvimos que hacer apoyo en la autovía también en otro accidente hasta la llegada de la Guardia Civil de Tráfico. En principio decir que el TODE que queda ha empezado y ya tenemos experiencia en este tema. La gente ya sabe que entre la una y las seis de la mañana no se puede circular por la vía pública salvo casos muy excepcionales. Y en principio nosotros procedemos a denunciar a todos aquellos que no puedan demostrar que están por una causa justificada en la vía pública. Yo lo que pido es la colaboración de todos para ver si en este tramo que tenemos de prohibición podemos controlar lo que es el desarrollo de la pandemia, los casos. Y así poder llegar a... me gustaría que empezáramos los colegios y la circulación también de vehículos con peatones para niños y demás en las mejores condiciones. Por eso le pido a todo el mundo que lo tenga en cuenta también que hay poblaciones vecinas como Monfortesí, como Aspe, que también están en el mismo sistema de toque de queda y que lo respeten al máximo. Buenos días. Como es conocido por toda la población, la Consejería de Salida Pública Universal en coordinación con el Ayuntamiento de Novelda ha establecido durante las próximas semanas, en concreto hasta el día 6 de septiembre, una limitación en la circulación y la movilidad horaria entre la una de la mañana y las seis de la mañana. Que quede bien claro que durante esos horarios sí que se pueden realizar las actividades laborales y aquellas situaciones de urgencia que sean necesarias. Lo que no se puede hacer es circular con total libertad y, por supuesto, no se va a consentir, ya que todos esos comportamientos que no sean acordes serán debidamente sancionados. Esta situación se nos ha dado, como sabemos, porque hemos llegado a una tasa de incidencia de casi 1.300 casos por 100.000 habitantes. Afortunadamente, en estos últimos diez días se ha reducido esta tasa y a día de hoy ya está en 800. Confiamos y esperamos que esta medida, junto con el avance de la vacunación de las personas más jóvenes entre los 12 y los 29 años, que mayoritariamente han sido en esta última ola los más afectados por el virus, contribuya a que, cuando termine esta restricción de movilidad, pues que la incidencia, junto con la vacunación, estemos en una situación ya de incidencia baja que nos permita intentar volver a una cierta normalidad. Y, por último, recordar que nuestra mayor arma es la responsabilidad social, tanto individual como colectiva. Muchas gracias.